Esto ha sido una montaña rusa, puedes saltar arriba y puedes llegar directamente a lo más profundo. Pero ¿saben qué? Estoy cansada de sentirme mal por mí misma, cansada de sentirme en el piso. Yo tengo la oportunidad más grande de mi vida, ahora. Porque por primera vez en mi carrera, estoy haciendo cosas sola. Sin compañeras de equipo, compañero de vida, o me hundo o nada. Así que en este momento, ahora voy a decidir las cosas por mí, Mandy Rose. ¿Quieres patearme cuando estoy en el piso, cuando estoy débil? ¿Por qué no tardes de patearme cuando estoy viendo directamente a la cara? Tú dijiste que tú eres la vara de medir de esta división femenina. Bueno, vamos a ver dónde estoy yo en la medida que tú haces cuando esa vara de medir te la meta por el poliponcho. ¡Dios mío! La camino a su defensa titular pronto contra Joe Gacy. Pero bueno, del lado de las mujeres, Mandy Rose quiere mandar un mensaje a todos los investidores. Y parece que Indy Hardwell ahora haciendo cosas por su cuenta, puede ser el chivo expiatorio que Toxic Attraction necesita. ¡Gracias!